Si sos una pyme, una empresa familiar, un emprendedor o una universidad y querés proteger tus creaciones y nunca antes te acercaste al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, INPI, esta es tu oportunidad. El INPI lanza Mi Primer Registro, un programa pensado para acompañar tu crecimiento y desarrollo económico, ayudándote en el primer registro de tu marca, modelo o diseño industrial y búsqueda de información tecnológica. ¿Sabés por qué es importante registrar tu marca, modelo o diseño industrial? A través del registro de tu marca, tu empresa o emprendimiento podrá, entre otras cosas, diferenciar sus productos en el mercado, construir su imagen y potenciar la reclutación de tus productos, brindarle al consumidor garantías de calidad del producto. Y los modelos o diseños industriales añaden valor a tus productos, los hacen más atractivos y llamativos para los clientes y pueden convertirse en el principal motivo de compra de los mismos. Es por eso que es importante protegerlos a través de su registro en el INPI, evitando que alguien lo emite o lo copie sin tu autorización. Este programa te brindará el asesoramiento especializado de un equipo de consultores que te ayudará en el proceso de registro de tu marca y o modelo o diseño industrial. Previo a ello, podrás realizar una búsqueda en la Dirección de Información Tecnológica y Documentación del INPI para verificar si lo que querés registrar se encuentra ya presentado. ¿Te interesó el programa y querés participar? Es muy fácil. Descarga el formulario de manifestación de interés de la página del INPI, www.inpi.gov.ar y envíalo a info.miprimerregistro.org. Con Mi Primer Registro, tu creatividad hace la diferencia. Dale valor a lo tuyo y registrar. ¡Gracias!